Me da la impresión como de que el vinito es algo que a mí me gustaría tomar, no sé por qué. Nunca he tomado, no recuerdo haber tomado vino nunca. Sí, sí, tienes cara de hacer vinito tú bueno, ¿eh? Tienes cara de beber vino, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡No me digas! Yo quería empezar súper tranquilo, porque quería hacer aquí una cosa. Toma asiento, señor Willyrex. Ha sonado una canción antes en la radio que me recuerda a algo, Fargan. ¿Cómo era? A ver, ¿qué es la manera? ¿Tin, tin, tin, tin? ¿Tin, tin, tin? Era como así. ¿Tin, tin, tin, tin? Era como de música clásica. El vinito, caballeros, les recomiendo esparcirlo por la mesa. ¿Así? Un vinito. Es vinito que se pone en la mesa y se bebe automáticamente desde la mesa. Pero es naranja. Un poco caliente, es picante, cuidado. Se no tiene pinta de vino, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué no va ahora? No se pongan nerviosos, Fargan. Qué susto, ¿eh? Todos fuera de mi casa. Todos fuera de mi casa. ¿Cómo? Todos fuera de mi casa. Vale, vale, vale. Está hablando la esquizofrenia. Todos fuera de mi casa. Pero, la esquizofrenia, chicos. Esto es como los delfines que les enseñan a utilizar una máquina para comunicarse. ¿Por qué no salas por una máquina, Alex? Ok, Google. Ok, desconecta todas las alarmas de la casa. Ok, Google, cállate. Uy, 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 dame manzana a todas las gatas, gracias. Alexa, mata a todos. ¡No! ¡Corred! ¡Corred! ¡No, Alexa! ¡Corred! ¡Ah! He descubierto cómo hacer que no diga altavoz. ¿Cómo que altavoz? ¿Te acuerdas que decía speaker block antes de empezar? Ah, es verdad, es verdad. Para que no lo haga. ¿Y cómo? Ah. ¿Eh? Ah. Oye, mi mochila. Oye, chicos, ahora que estamos todos juntos, yo haría una fiesta en casa. Vegetta, un saludo. Pues podemos entrar todos. ¿Cómo que podemos entrar? Ese embudo a mí me da un poco de mal. Eh, Claudia, mucho más de por las cinco. Te vas a caer en el centro y te va a... Bueno, por las dos veces cinco, agradezco a Alexis por los catorce pesazos. Eh, la Umbro por el Prime. Al octavo por el Prime también, agradezco. Fapeándote todo el día, Rubius. Te va a estar ordeñando, ¿sabes? Sí, ordeñando, sí. A ver, Luzu, sigue aquí, por favor. Cuéntame más. Sí. Nada. Vale, tengo algo para vosotros. Hijo de... No me puedo creer que todavía sigue la mierda de esta, de verdad, ¿eh? Pero es de las mochilas. No, no, de verdad. Le he dicho... He hablado con los... ¡Mira, Benny, cómo se me ha realizado su mochila! ¡La he tenido abierta! ¡Qué verdad! ¡Soy con él sin casa para cerrarla! Para que lo quitaran hoy, tío. No me lo creo. Sí, que la he cerrao, la he cerrao. El 50% de las cosas que te he robao. Toma, toma.